para todo este sector, y lo único que suplicamos es que si existiera alguna comunidad nueva que nos la hicieran saber, porque necesitamos actualizar la base del tribunal con nuevas comunidades que existieran. Como otro punto, pedimos de favor que avisen a todas sus comunidades y todos los que tienen DPI quieren actualizar sus datos. Es muy importante. No queremos tener problemas a última hora y a veces ya no se les puede arreglar sus papeles para que puedan votar, porque ahorita con esto del DPI hemos tenido muchos problemas con los nombres de las personas que antes estaban escritas de una manera y ahora resulta que aparecen escritos de otra manera. Entonces necesitamos arreglarles esto, porque esta papelería se va hasta la ciudad capital, no es aquí el paso donde nosotros lo podemos arreglar, entonces más vale que todo lo haga con tiempo para evitar problemas a la hora de dividir la votación y así ya no puedan votar tranquilamente, ¿verdad? Porque como ustedes saben, el día de cierre de parolamérica es cuando todo el mundo se arreglar, todos llegan a arreglar y si hay dificultades es imposible para nosotros poderles solucionar y que puedan votar en este proceso. Prácticamente estamos aún un año en falta para elecciones, entonces por favor hacerle conciencia a las personas y si alguna persona está afiliada a algún partido político, ahora ya no quiere seguir afiliado a ese partido, pueden llegar a la oficina, se les da una hojita para que ustedes lo lleven, porque si ustedes no renuncian de ese partido político, no podrán afiliarse a otro nuevo que ustedes lo deseen, ¿verdad? Entonces esta es la información que tenemos en el tribunal, necesito si tienen alguna... ...alguna...